Voy a enseñar a copiar operativas de criptomonedas en Bybit Bueno, veamos Acá tenemos Bybit abierto Y lo que vamos a hacer es irnos a derivados Acá en medio, derivados Y acá estamos en la parte de perpetuo de USDT Que acá operamos las señales Acá operamos las señales Bueno, el primer paso es pasarnos dinero a la cuenta de futuros ¿Cómo? Acá aparece un más en amarillo Lo tocamos Y tocamos transferir Y nos pasamos desde cuentaspot a derivados La cantidad de dinero que queramos poner Yo en mi caso me paso 45 USDT Esperemos a que confirme Y listo, ya tenemos el dinero metido en Bybit Acá lo podemos ver Antes de continuar Te cuento que acá abajo en la descripción Tenés el video de cómo registrarte Y cómo depositar en esta plataforma Para poder operar las señales de cripto en Bybit Sigamos Bueno, yo acá tengo El grupo Bybit de cripto Donde mandamos las señales para que las copies Como ves Mandamos la última que mandamos Hicimos un 46% Muy pero muy buena ganancia Felicitaciones si lo pegaste Y las señales las mandamos así Con este formato Acá precio de entrada De la señal Bueno, la moneda Si es venta O si es sub En este caso es venta Precio de entrada Los take profit Que es la ganancia El TP1 en este caso Está un 10% El TP2 son 23% Y así consecutivamente Direct top loss Que es el límite de pérdida Y acá tenemos el apalancamiento Que es el multiplicador Te voy a explicar el apalancamiento muy sencillo El TP1 es un 10% Pero en realidad En el gráfico No es un 10% Es un 1.06% Pero apalancado por 10 1.06 Por 10 ¿Cuánto da? 10.6 Es un multiplicador Si fuera por 20 Sería Si lo hacemos por 20 Sería 21.2% Si el TP2 lo hacemos por 20 Sería Bueno, esto por 2 No, porque ya está por 10 Matemática básica Súper sencillo Es un multiplicador Si fuera por 100 El TP1 sería 100.6% Una locura operar así Pero es para que se entienda el ejemplo Y ven como acá avisamos De cerrar al negativo Menos 1.4% Acá ves todo Bueno, yo acá tengo una señal preparada Para enseñarte el ejemplo Que es una venta de Bitcoin Aclaro que al ser compra Es exactamente lo mismo Entonces vamos a Bybit Acá buscamos la moneda Que vamos a operar Acá escribimos Yo en mi caso Bitcoin Ya la tengo puesta Y atentos a esto Vamos a donde dice Acá mercado Y tenemos unas 3 opciones Límite, mercado y condicional Usamos siempre condicional Para que se monte correctamente La orden Y a veces Usamos mercado Que mercado Simplemente Entra en posición A lo que está El precio ahora mismo Y condicional Y límite Al precio que vos le quieras poner Recomiendo siempre condicional Para que se monte correctamente La orden Acá puse un trípode Para que se vea mucho mejor Bueno ¿Qué llenamos en los datos? Acá tenemos el precio De la orden Que acaba el precio de entrada Que mandamos en la señal En este caso Precio de entrada Que mandamos 23650 23650 Y acá ponemos uno cercano A la entrada Que varíe el último decimal Por ejemplo 23651 Que varíe el último decimal En vez de 0 Pongo 1 Que varíe el último decimal Eso nada más Luego ponemos el monto No lo escribas No lo escribas Mover la barrita Por ejemplo Recomendamos un 10% Por operativa Así que Un 10% de la cuenta Como yo tengo 49 Van a ser 4.9 dólares Esto dice 47 Porque acuérdate Que estamos apalancados Por 10 Ya expliqué El apalancamiento Este es el tamaño De la operativa Pero en realidad Estamos metiendo 4.9 dólares Aproximadamente Y acá también te aclaro Hay que poner aislado Y acá el apalancamiento Que lo expliqué hace un ratito Ponemos por 10 Margen no Aislado Guardar Bueno No mostrar De acuerdo No se aplicó Porque bueno Ya tenía puesto Esta misma configuración Pero así Ya tenemos la orden Casi montada Y el monto por operativa Ahora toca Ponerte el profit Y stop loss Como se hace Así se hace Pero antes de explicarte Suscribite Y dale me gusta Tenemos que tocar acá Donde dice Más TP barra SL Y se nos abre esto Estamos en short Así que hay que tocar short Como sabemos Que estamos en short Simplemente la señal Acá lo dice Salen barra short Y acá que ponemos El profit Que queramos poner Yo recomiendo poner Siempre el 4 Y luego si querés Le agregas los demás Pero si sos una persona conservadora Puedes poner el 1 O el 2 En resumen Poner el TP que vos quieras Acá te mostramos La ganancia que se puede hacer Pero yo Recomiendo que pongas el 4 Y luego Si querés Le agregas los demás O cerrás Cuando estás Teniendo una ganancia Que te satisfaga Y te guste En mi caso Voy a poner el 4 21.900 Y stop loss Pongo el stop loss Que pusimos 24.400 Esto Seguir la señal Listo Antes de darle a confirmar Te quiero explicar Acá unas cuantas cosas Primero esto En caso de que toque Este take profit Yo voy a ganar Esta cantidad 3.50 dólares Que es un 74% Del monto que le puse A la operativa Y en caso de que toque Este precio Voy a perder Esta cantidad Que el stop loss En esta ocasión Es aproximadamente Un 30% Si es muy alto Nosotros mandamos Stop loss Muy cortos Este es un ejemplo Claro Es un ejemplo Pero acá Te muestra Y si yo llego A tocar long ¿Qué pasa? Bueno Acá se me desconfigura Todo Son cosas Que hay nada que ver Entonces Siempre short Hay que seguir Lo que dice la operativa Después ¿Esto qué es? Estos porcentajes Si yo pongo 150% Me cambia El take profit ¿Por qué lo cambia? Me pone El precio de entrada Que debería alcanzar La moneda Para yo hacer Una ganancia De 150% Pero Acá voy a poner El take profit Que indica la señal Que la señal Es un análisis Nuestro Entonces Lo ideal es que sigas La señal Que es 21.900 Y acá Lo mismo con stop loss Si pongo 50% Me pone un stop loss De 50% Que es en este precio ¿No? Le ponemos el que mandamos Que es como 30% En este ejemplo Aclaro Nuestros stop loss Suelen ser entre 5 a 20% Normalmente Lo normal es 7% 8 10% Esto es un ejemplo No es una señal Para operar Es un ejemplo Porque ahora mismo No hay señales Ya que el mercado Está súper volátil Bueno Le damos a confirmar Cuando tenemos Todo configurado Y ya tenemos Acá El monto Precio de entrada De pay stop loss Y le damos corta No larga Le damos corta Porque estamos operando Un short En corto Le damos corta Acá No me voy a mostrar Pero me dice Toda la configuración Que pusimos Se me salió Y confirmar Listo Ya está la orden activa Y esto Lo ignoras No tocas Ni post only Ni cerrar Ni gtc No tocas nada También esto Lo dejas así No lo toques Y todo esto Perfecto Listo Acá tenemos La orden montada Y cuando El precio de bitcoin Toque este precio de entrada Y nos va a abrir La operativa Está la orden montada Y cuando se abra Va a pasar A posiciones La vamos a ver acá Y cuando toca Precio de entrada Avisamos Acá puede ver en el grupo Como avisamos Cuando toca precio de entrada A ver Acá CRB Tocamos precio de entrada Acá lo puedes ver Y así se monta correctamente Una operativa De CryptoBrain En Bybit Si tienes alguna duda Dejame en los comentarios Y a ganar todos juntos En el grupo VIP A ganar dinero Que estamos para eso Así se pone una operativa Simplemente tocas pegar Acabicemos precio de entrada Y a ganar En los próximos videos Te voy a mostrar Cómo cerrar parcial Cómo mover stop loss Cómo tomar ganancia Y todo Así Se abre una operativa Y se operan las señales De CryptoBrain En Bybit Registrarte con el link De acá abajo Y acceder a los beneficios Bonos Y te regalo tiempo En el grupo VIP Así que todo En la descripción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!